Escucha atenta Mi corbata y mi corazón se ataca Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en la garganta Dame un trago de algo fuerte para relajar mi alma Te he comprado un regalo y sé que no es tu cumpleaños Es un anillo para prometerme y pedir tu mano En ese anillo está grabada mi declaración de amor Mi destino está en tus manos, solo escucha el corazón No sabía que pedir tu mano era, no sabía Quiero darte mi apetito, dime si cariño mío Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir contigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía Quieres casar conmigo, quieres vivir contigo, quieres vivir contigo ¿Qué decides? Tengo lista la sorpresa Ya está todo preparado, todo está para casarnos Tú me amas, yo te amo, somos dos enamorados Tu familia está en tus hijos, tu familia Tu familia está en la iglesia esperando tu respuesta No sabía que pedir tu mano era, no sabía Quiero darte mi apellido, dime si cariño mío Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir contigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía Quiero llevarte conmigo al altar, quiero entregarte toda mi lealtad Que te enteres mi vida, te voy a amar Quiero amarte la eternidad, quiero darte la felicidad Voy a gritarle al mundo entero que te amo y que te quiero Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quiero estar, quiero vivir contigo Quiero pasar el resto de mis días con tus compañías ¡Gracias!